Hay unas 2.000 familias que han decidido voluntariamente que la educación de sus hijos la harán ellos mismos en casa, sin necesidad de acudir a la escuela. Una práctica no reconocida en España y que, por tanto, la podríamos situar fuera de la ley. Algunas de estas familias están agrupadas en la Asociación por la Libre Educación. Hoy en Para Todos la 2 nos acompaña Laura Mascaro. Ella vive en Menorca, es favorable a la educación en casa y ha escrito este libro que habla sobre la cuestión educación y libertad. Muy buenas tardes y bienvenida, Laura. Buenas tardes, gracias. ¿Por qué han decidido renunciar a la escuela como método educativo de sus hijos y optan por el que es conocido como homeschooling? Pues solemos decir que hay tantos motivos como familias. Algunos tienen motivos pedagógicos, motivos académicos. Hay gente que tiene motivos, no me gusta usar la palabra ideológicos, pero sí de filosofía de vida. Si tú educas a tu hijo de una manera, siguiendo unos criterios, unos principios, y ves que en el cole eso te lo tumban, a lo mejor te planteas que no te conviene que vayan. Y también es verdad que hay muchas familias que llegan a la educación en casa después de una mala experiencia en el sistema escolar. Es un hecho que me parece grave y triste. ¿Qué ventajas consideras que tiene la educación en casa? Ventajas muchas. No es fácil, no significa que sea fácil, pero tiene muchas ventajas. La principal es para el niño, que cuando lo educas en casa lo que hace sobre todo es seguir su ritmo, seguir sus intereses, y que él sea un poco quien manda en su educación. No significa tampoco que hagan lo que quieran, ¿vale? Pero sí que es una educación mucho más respetuosa. Se suele decir que lo que enseña el timbre, por ejemplo, en la escuela, es que no hay ninguna actividad que sea tan importante que merezca ser terminada. Porque cuando tú estás concentrado en una actividad, la que sea, leyendo, haciendo matemáticas, lo que sea, porque suena un timbre, tienes que cambiar inmediatamente de actividad. Eso para el proceso de aprendizaje es fatal, es terrible, y eso en casa no pasa. También debe haber desventajas. Por supuesto. ¿Cuáles serían? Una que sobre todo la gente tiene muchas dudas al principio, antes de tomar la decisión, es cómo me voy a organizar. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que trabajar ocho horas fuera de casa? ¿Tengo que llegar a fin de mes? ¿Yo no soy profesor? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero es verdad que a medida que lo vas haciendo, cuando te metes ya en el tema, las cosas se van reubicando solas. Hay familias que uno de los dos tiene que dejar de trabajar, si son una pareja, uno trabaja y el otro se queda en casa. Hay familias que tienen que combinar horarios, hay familias que necesitan algo de ayuda externa, abuelos, otras familias que eduquen en casa. Eso ya depende de cada uno. En principio es una desventaja, pero luego ya te digo que cuando llevas un tiempo, meses, años, ves que el ritmo para toda la familia es mucho más relajado. Y explícanos cuál sería el día a día de un niño que estudia en casa, porque tiene que hacer exámenes o cómo es el funcionamiento. Vale, podríamos empezar hablando, por ejemplo, del currículum. En España, como la educación en casa no está reconocida expresamente por la ley, tú no tienes obligación de seguir el currículum del mismo modo que lo hacen en el cole, con los libros de texto, separando el conocimiento en asignaturas, y entonces cada familia lo hace como mejor le convenga. O sea, las asignaturas no son necesariamente las mismas que se seguirían en una escuela. No, exactamente. Aunque el conocimiento sí que sea el mismo, pero, por ejemplo, muchas familias trabajan por proyectos. Haces un proyecto y de forma transversal vas tocando diferentes asignaturas, tocas lengua, tocas literatura, matemáticas, geografía, lo que sea. Pero no como asignaturas separadas, sino a través de proyectos. Es una opción, pero hay muchas otras. ¿Y qué pasa con estos niños, que imagino que los habrá dentro de vuestra asociación, de familias que los niños han llegado a cierta edad, que podrían acceder a la universidad, pero no tienen una titulación reconocida? Una de las cosas que estamos trabajando para conseguir desde la asociación, lo primero sería el reconocimiento legal expreso. Y lo segundo sería la posibilidad de que estos niños se puedan examinar por libre. Lo que se llamaban exámenes libres, que ahora no se pueden hacer o se pueden hacer, pero con penalización de edad. Por ejemplo, para examinarte por libre de la secundaria, tienes que tener 18 años. Pero si tú has ido al instituto, a clases presenciales, con 16 años tienes la secundaria. Y eso es claramente una discriminación para la gente que se educa en casa, que muchas veces están preparados antes de esa edad. Entonces pedimos esto, que haya facilidad para acceder a los títulos y a los exámenes. ¿No crees, sin embargo, que es demasiada responsabilidad para los padres cuando hay profesionales de la educación, que se puedan encargar de ello? La maternidad es responsabilidad. También hay profesionales de la nutrición y tú no dejas de darle la comida a tu viejo cada día de la mejor manera que sepas. Sí, es responsabilidad. Pero son opciones personales. El no delegar la educación, a mí me parece perfecto que haya familias que deleguen, siempre que sea una decisión consciente, madura y razonada. Pero sí, la maternidad es responsabilidad y para eso estamos. En España es obvio que no está reconocido por la ley esta práctica. Nos consta que hay familias que tienen miedo a explicar en televisión, ¿no? Por ejemplo, en nuestro programa, pues que sus hijos los educan en casa, ¿no? ¿Cómo se convive con todo ello? Es un problema que tenemos en España porque, claro, al no estar... Siempre decimos que no es ilegal, educar en casa no es ilegal porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero cuando, por ejemplo, desde la asociación uno de nuestros objetivos es informar a las familias, cuando informamos a una familia no le podemos decir no es ilegal y dejarlo aquí porque tienen que saber a lo que se exponen. Tienen que saber que, del mismo modo que no hay una ley que lo prohíbe, tampoco hay una ley que lo ampare, claramente. Entonces estamos en una situación de lo que se llama vacío legal. ¿Qué pasa? Que cuando tú educas en casa, muchas familias no tienen ningún tipo de problema. Pero cuando tú educas en casa después de haber pasado por el sistema escolar, o sea, tú tienes un niño, por ejemplo, en primaria y lo sacas del colegio, a veces no consigues que te den la baja del colegio porque no hay otro centro que esté pidiendo el expediente de ese niño. Y ahí se activa el protocolo de absentismo escolar. Y es donde puedes pasar por servicios sociales, por inspección educativa y puedes acabar... ¿Después de la denuncia? No, bueno, primero se activa el protocolo de absentismo y el proceso es este. Es inspección educativa, comprueban que ese niño no está yendo a la escuela, los servicios sociales emiten un informe, a veces, y hay que decirlo, sin haber visto a los niños, hablando solo con los padres, lo cual no sé si es del todo correcto. Y después el informe puede pasar a Fiscalía de Menores que puede decidir perseguirte o no. Porque en caso de denuncia, ¿cómo reacciona? En el caso de las familias que vosotros os consta que han sido denunciadas, ¿cómo reacciona la justicia española? Los casos que han llegado a esta Fiscalía de Menores se han ganado todos. Muchos, la mayoría, la gran mayoría, ni siquiera llegan a juicio. Pero incluso los que han llegado a juicio tenemos un montón de archivos, de solicimientos y de sentencias que son favorables a esta opción. Nos consta, bueno, tenemos el referente de otros países de Europa, como Francia, Gran Bretaña, Italia, o Bélgica, o en el resto del mundo, como Estados Unidos, Australia, que el homeschooling está totalmente legalizado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo funciona allí? No solo legalizado, sino también bien visto. Y en España, no quiero decir que esté mal visto, pero es tan poco conocido que la gente ni siquiera se puede formar una opinión. Hay reparos. Sí, pero por ejemplo, en Estados Unidos hay universidades como Harvard y Yale, que le sonarán a todo el mundo, que reservan un cupo de plazas para gente que se ha educado en casa. Eso significa que está funcionando. Es solo otra forma de educar, es una alternativa más, o debería ser una alternativa más. Luego, cada país tiene su propia regulación y su propia forma de hacerlo. Pero sí que es verdad que, excepto en Alemania, en toda Europa es legal. Antes mencionabas algunas de las desventajas de educar en casa, como la falta de tiempo, pero podría enmarcarse dentro de las desventajas el hecho de que los niños, al no ir a la escuela, no se relacionan con otros niños, ¿no? Que ese niño se convierta en una persona antisocial, ¿no? Al contrario, al contrario. Hay una frase de una madre que toca en casa que me gusta mucho, que es la idea de pretender que los niños adquieran habilidades sociales en la escuela es tan absurda como pretender que adquieran habilidades de nutrición en una tienda de ultramarinos. Es lo mismo. Los niños que se educan en casa no están físicamente dentro de la casa 24 horas al día. Van contigo al súper, van contigo al banco, van contigo a Hacienda si tienes que ir y ven que tú no te relaciones igual con una persona que con otra, con la vecina que con el banquero, que con el policía. Y así es como aprenden, observándote. Y la relación con otros niños la tienen, pues, por ejemplo, yo en mi caso que vivo en un sitio pequeño, yo a las 5 de la tarde voy a la plaza del pueblo y ahí hay 30 o 40 niños jugando. Y tienen, pues muchos hacen actividades, digamos, extraescolares y tienen amigos del vecindario o de su grupo de scouts o los hijos de tus amigos y de otras familias que se educan en casa. Laura, ¿tú crees que si esta práctica estuviera regularizada en España habría muchas más familias que educarían a sus hijos en casa? Yo creo que sí, porque ahora la situación es de inseguridad jurídica. Cuando tú te planteas educar en casa, por más claro que lo tengas, nadie te puede garantizar que no te van a perseguir. Que después se hagan los casos, sí, pero tienes que pasar todo ese proceso que puede ser un calvario. Entonces, sí, creo que para empezar se conocería mucho más y debería estar normalizado como está en el resto del mundo.